Iniciamos con nuestro segmento de empresas y servicios, contándoles que con un concepto disruptivo, Indu Auto aperturó un nuevo concesionario Chevrolet en Quito. Por supuesto, tenemos todos los detalles del evento. ¡Suscríbete al canal! Esta noche, que desde hace más de 50 años, Indu Auto ha marcado importantes hitos en la industria automotriz. Somos el concesionario Chevrolet con más cobertura del país y con una plena expansión de las operaciones adquiridas a lo largo de los años, abrimos puertas de este nuevo punto en la capital con el propósito de generar empleo y bienestar a miles de familias ecuatorianas. Tenemos aquí un concesionario Indu Auto, un clube de presidente, entre los mejores, no solo de Ecuador, pero de toda Sudamérica, que nos da fortaleza y la certeza de que vamos a seguir creciendo. Con una clara visión estratégica y sólida propuesta, la empresa ha invertido en Ecuador con la misión de fomentar el desarrollo del sector productivo. Estamos felices de anunciar la expansión de Indu Auto con la marca Chevrolet en Quito, siendo esta nuestra décima sucursal en seis ciudades a nivel nacional. Quiero que sepan que tenemos un Indu Auto a 150 kilómetros o menos de distancia de Quito a Guayaquil y estamos para servirlos en cualquier momento y oportunidad. Disponen de agendamiento de citas a través de la página web www.induautochevrolet.com ¡Suscríbete al canal!